El tema que desarrollamos en el 2016 fue sobre empleo y subempleo. Siempre uno cuando busca indicadores macroeconómicos se encuentra con empleo y desempleo. Y a veces nosotros nos hicimos la pregunta, ¿qué hay en medio entre empleo y desempleo? Desempleo como lo más malo que le puede pasar a una persona y el empleo como lo mejor. Pero, ¿qué hay en medio? Y incluimos este término, que es el subempleo. Se oye como respectivo, pero entre estar desempleado es mejor estar subempleado. La OIT registra dos conceptos o dos variables con respecto al subempleo, o dos ramas mejor dicho. Está el subempleo visible y está el subempleo invisible. Nosotros hicimos esta investigación documental e incluimos los dos. El subempleo visible es simplemente todas aquellas personas que tienen un empleo, pero a la semana no logran acumular las 40 horas si está en el sector público y las 44 horas si está en el sector privado. Entonces, por lógica, ellos no acumulan esa cantidad de horas y por lo tanto su salario va a ser menor. Y el subempleo invisible es cuando aquella persona trabaja, cubre sus 40 o sus 44 horas, pero lastimosamente por su especialidad o por algún factor, la empresa que lo contrata no puede pagarle el 100% del salario. En el caso, lo refleja el código de trabajo de los aprendices o a veces hay algunas carencias y eso les permite ganar menos y obtiene un salario menor al mínimo. Así que están esas dos categorías con respecto al subempleo. Los objetivos que nos planteamos, un general, investigar el empleo y el subempleo, y dos específicos. Primero, recopilar la información secundaria, porque fue un estudio documental, y luego, pues, a partir de los resultados, mostrar cuál es la tendencia del empleo y subempleo en nuestro país. Les traigo cuatro gráficas. Como el estudio es sobre la zona oriental, van a ver cuatro gráficas, una por cada departamento. Y, curiosamente, no lo hice con intención, pero curiosamente, a la hora de seleccionar las diapositivas, las ordené en orden, digamos, de menor a mayor, y eso lo van a ver con las tendencias. El primer departamento es Morazán. Uno dice subempleo, les decía al inicio, y se oye despectivo, pero, si notan la gráfica, hay más personas subempleadas que empleadas. Significa que esas personas contribuyen más al Producto Interno Bruto que las que están formalmente inscritas en el Seguro Social, formalmente inscritas en una AFP, porque eso es como lo malo del subempleo, no están registradas, bueno, aún la OIT, se le ha hecho difícil dar una metodología a los países para que puedan registrar el subempleo. Estas son las más estimaciones que se hace en cada uno de los países, en este caso, en nuestro país. Así es que el empleo, si notan, en Morazán es el que menos genera. Es el departamento, y quizás podríamos asociarlo con el nivel educativo. A nivel nacional hay un estudio, cuál es el promedio de escolaridad de cada uno de los departamentos. Y a Morazán le tocó en ese estudio tener quinto grado, digamos. Ese es el promedio de escolaridad que tiene un habitante que vive en Morazán. Así es que el único, el que está peor, digamos, de estos cuatro, es la unión con cuarto grado. Ese es en promedio. Así es que, luego tenemos la unión. Noten, en Morazán no sobrepasaba los cuatro mil empleos. Ya la unión comienza a mejorar, ¿verdad? Ya la tendencia es estable, pero tiene, digamos, un pequeño crecimiento entre el 2014 y el 2015. Pero noten que el subempleo sigue persistiendo en que es más alto en cada uno de los departamentos. Usulután vean cuatro mil, cinco mil empleos para Morazán y la unión y Usulután ya sobrepasa los diez mil. Pero hasta hoy noten que las gráficas son estables. O sea, no tienen que alán que tuviera un pico hacia arriba, ¿verdad? Así, demostrando de que hubo generación de empleo. No así el subempleo, ¿verdad? Que ese se aumenta, disminuye y en cada uno de los años. Y el último que es San Miguel que es el que más ha crecido, ya lo vamos a ver en las conclusiones, el que más crecimiento sostenido ha tenido y vean el 2014, 2015 anduvo más de treinta mil empleos. Pero el subempleo de todos los cuatro departamentos es el que ha tratado de disminuirlo. Podemos asociar de que mucha gente que estaba en subempleo pasaron a el rubro de empleo. Así es que luego las conclusiones el departamento de Morazán les decía es el que genera menos empleo y subempleo. Y San Miguel es el que más generó en la tendencia que les mencionaba entre empleo es el que más ha aumentado. En promedio y esto es algo que nosotros lo encontramos en este análisis documental solicitamos la información al seguro social nos dieron para todos esos años del 2015 al 2015 nos dieron la base de datos de todos los empleadores y el número de empleos que tenían esas empresas para cada uno de esos años y encontramos separamos las empresas públicas de las privadas y en conclusión llegamos a de acuerdo a los números que la zona oriental se mantiene por el sector público es poco digamos la generación de empleo que se da en el sector privado así que eso luego de los departamentos de la zona oriental el que más seguimiento tuvo empleo fue San Miguel y en su empleo fue la Unión y ahí podríamos asociarlo con la migración que tenemos de hermanos nicaragüenses hondureños que van a parar a esa categoría de subempleo y el departamento con menor crecimiento de empleo fue la Unión y el que logró disminuir el subempleo fue San Miguel entre las recomendaciones pues ahí es importante recalcar de que en la medida que generamos estadísticas locales eso puede ser un insumo para instituciones que tienen que ver con la política de empleo para tomar una medida pero así específica muchos de los errores de las políticas gubernamentales es que lo que se vive en la zona metropolitana se piensa de que esa medida funciona para todo el resto del país y ese es como uno de los errores entonces nuestra una de las recomendaciones es que estas instituciones con AMIPE Bandezal Ministro de Trabajo o todas aquellas que tengan relación con el empleo pues este hagan una mayor integración dar incentivos fiscales aunque el gobierno tiene ya este algunas iniciativas pero es importante seguirlo impulsando y en estos cuatro departamentos es netamente agropecuario por lo tanto hay que darle apoyo al sector agropecuario no solamente dándole semillas no solamente dándole abono sino que dándole asesoría técnica y esto pues va a ayudar a mejorar el nivel de empleo así que por mi parte pues es todo y muchas gracias